Aquí estoy injustamente preso, en una celda La policía me está acusando, no entiendo de qué Dicen que los derechos humanos, me van a ayudar Pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra Están pateando los cojones, pateando los pies Están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe Soy un saco de huesos destrozados, puedo mover Tengo el rostro desecho, ensangrentado, ya no puedo ni ver Sin tantas las palizas que me han dado, no siento el dolor El dolor es el que surge cuando pienso, pienso en mi mujer El dolor es no tener su mano fina, no tener su mano aquí Dolor, amor, ¿dónde está mi mujer? Dolor, amor, ¿dónde está mi mujer? Mi cuerpo se está separando de mi mente, se quiere huir Mi mente que sueñe, que huele muy, muy alto Me lleve hasta ti Me voy a convertir en una ave Convertir en una ave Mis alas están saliendo Mi pluma estoy moviendo, mi pluma estoy moviendo Mi pluma estoy moviendo, cruzando los barroques Volar al horizonte, llegar hasta aquí Dolor, amor, ¿dónde está mi mujer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.